La Mujer Y la tierra se paró y la mar se puso en pie Y entre mar y tierra yo, yo la encontré Y la vida me cambió para bien y para mal Pero a mí me pareció natural No hay nada como una mujer Por el contacto suave de su piel Podrás sentir la fuerza del amor No hay nada como ella Mejor no puede ser No hay nada como una mujer Esa parte de mí y yo Que yo nunca puedo ser Me la ha dado la mujer enamorada Que florece sin ser flor Que alimenta sin ser pan Porque lo harto por amor Como si nada Y si Dios se equivocó Bien equivocado esté No hay nada como una mujer No hay nada como una mujer Por el contacto suave de su piel Y podrás sentir la fuerza del amor No hay nada como una mujer No hay nada como ella Mejor no puede ser No hay nada como una mujer No hay nada como una mujer Por el contacto suave de su piel Y podrás sentir la fuerza del amor No hay nada como una mujer No hay nada como una mujer